La calma y la serenidad que proyectamos hacia nosotros y hacia nuestra familia es muy importante. Por eso queremos compartirte cuál es el secreto para mantenernos sanos y equilibrados. Es muy sencillo y muy práctico. El secreto está en nuestra respiración. La mayoría de nosotros respira superficialmente, es decir, llevando únicamente el aire acá al pecho y así desperdiciamos todo el poder del oxígeno. La clave está en llevar primero el aire a la parte baja de nuestro estómago, al diafragma, inflar allá y sí empezar a ascender y llevar el aire hacia arriba hasta expandir nuestra caja torácica. Vamos a hacerlo juntos. Una respiración así nos mantiene en el presente, calma nuestra mente, baja nuestro ritmo cardíaco, nos da paz y nos da autocontrol. Te fijaste, precisamente todos los beneficios que necesitamos hoy. Vamos a ponerlo en práctica entonces, porque respirando profunda y conscientemente, seremos mejores hoy.